Sí, el techado ya, no sé si era un mes más o menos que hemos terminado con la etapa esa. Primero hicimos lo que es el piso, después terminamos lo que es el techado. Así que contento, porque ya tenemos un techo más y ya se puede, ya lo aprovechó lo que es el fútbol infantil cuando hizo el torneo. Se vio, encima que hizo mucha calor ese fin de semana. La gente tenía ya su mesita ahí, así que ya usaron lo que es el piso y el salón ya se estaba usando. Recordame y recordarle a la gente en qué consiste el proyecto de este salón, cuál va a ser su utilidad. Y va a ser para un uso para toda la disciplina, para más para sacar un poco el otro. Porque por ahí se va muy tarde el horario para la disciplina, que son las doce, doce y media, una. Todavía hay disciplina practicando deporte ahí. Entonces por ahí la idea, para que no estén tan tarde. Ponerle, algunos van tarde por el tema de su trabajo y todo, tienen que ir después de las nueve de la noche. Pero básicamente es para eso, para sacar un poco de disciplina al salón y haya más lugar. Y aparte, por ahí cuando llueve o algo, lo que es deporte de fútbol, no pueden hacer, no pueden entrenar. Entonces al tener un salón, pueden entrenar también. Bueno, desconcentrar un poco el tema de las actividades que estaban todas muy en un solo espacio físico, ¿no? También darle un poquito más de espacio a ellos. Sí, sí, es así. Porque más por el cambio de horario de la escuela, los chicos que se agregó ya hace como un año creo que se agregó, una hora más. Eso por ahí complicó más a toda la disciplina. Porque claro, los chicos ya salen más tarde, entonces se estiran todo el horario para arriba de la disciplina. Entonces decidimos conjunto con la disciplina, porque era otro proyecto en realidad lo que teníamos. Pero bueno, hablando con la disciplina, por ahí, como un consejo que nos daban por ahí, hacer otro salón más para la disciplina. Bueno, también están potenciando lo que es la parte de la seguridad. Han colocado cámaras. ¿Dónde están colocadas? ¿Cuántas son? ¿Qué inversión se hizo en ese sentido? Sí, las cámaras también, las cámaras tan nuevas, hace tres semanas me parece más o menos que se colocaron ya, se colocaron cuatro cámaras exterior del club. Más por seguridad y más por, se hace tarde para los chicos, entonces vos tenés cámara, te ayuda mucho la seguridad. Así que ya era un proyecto, ya cuando estábamos con la comisión anterior, que estaba Cacho López, ya era un proyecto que teníamos. Pero bueno, todo no se puede enseguida, entonces vamos, como esta es una continuidad más o menos de la comisión que estaba, yo estaba también ya. Así que bueno, vamos de a poco consiguiendo logro para el club. Bueno, Sarmiento, como todas las instituciones, tienen allí una fiesta importante, una fiesta cabecera. Y ustedes tienen la fiesta zonal del pollo que ha sido ahora decretada como provincial, ni más ni menos, ¿no? Sí, también. Sí, eso también terminó la fiesta de este año que se hizo, y automáticamente empezamos a movernos para lograrla provincial, para ahora, para el año que viene, que se hace en febrero. Y bueno, hicimos todos los trámites, bueno, las cosas que nos pidieron, bueno, y hace un mes y medio, dos, nos llegó el decreto que ya le hicieron, fue otorgada a fiesta provincial. Así que bueno, también un orgullo para nosotros, una para la ciudad también, porque creo, no sé si la cuarta fiesta provincial que tenemos acá o la tercera, no me acuerdo, porque está la fiesta de la cerveza de Unión, está la fiesta del Piro también que es provincial, la del pollo, no, la agricultura nacional. Pero bueno, eso creo que para la ciudad es un buen nombre. ¿En qué influye que sea provincial? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios? ¿Qué le permite a usted como club organizador tener una fiesta provincial? Y para tener, bueno, hay que moverse también, buscar, para tener el apoyo también del gobierno de Entre Ríos, para colaborar, porque cuesta, hacer un evento hoy en día cuesta mucho, y ya ahí tenés que poner una entrada muy cara y ya, bueno, en este momento está difícil para que la gente vaya a un evento pagando una entrada. Así que bueno, ahora justo está todo el cambio de gobierno, así que ni bien se cambie, ya vamos a pedir una reunión para ver en qué nos pueden ayudar para hacer la fiesta, que ya tenemos fecha, que ya tenemos fecha, que salió para el 10 de febrero. Así que el segundo fin de semana de febrero se va a hacer la fiesta del pollo. Bien, recién hace un ratito comentaste lo del torneo Trenbecki, de fútbol infantil, una invasión de gurises, realmente fue contundente el éxito que han tenido allí, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el, como te dije, justo te estaba comentando lo que era el salón, es allá de estar techado, hacía calor, montón de chicos, o los mismos padres ya se van a su mesita, a su sillón, estaban en la sombra, pero no era impresionante la cantidad de chicos que se hizo, se hizo muy grande el torneo, gracias a Dios, salió todo muy lindo, y también, ahí también se hizo varias cosas nuevas agregaron, así que todo fue un éxito. Bueno, se termina, se va terminando el año, pero todavía Sarmiento tiene allí disciplinas en plena competencia, recuerdo rápidamente ahora, bueno, el patín artístico, el futsal, están siendo protagonistas en cada una de ellas, como que el año todavía tiene, ¿eh? Cuela por delante. Sí, sí, patín todavía está, está compitiendo, creo que ahora dentro de dos semanas hay chicas que se van a Mar del Plata a competir, y bueno, están continuamente, fueron hace poquita noquen, así que hay varios eventos, tiene patín, futsal también, ya está jugando, hockey, no recuerdo si ya terminó o no, o ya arrancan de vuelta, no sé cómo era, no me acuerdo bien, y volei también está jugando. Y bueno, fútbol infantil también, la verdad que tuvo también, este año llegaron, presentaron las seis categorías y la verdad que llegaron, perdieron todas, quedaron afuera por penal en cuarto. Así que bueno, también fue un buen logro ahí para los chicos también que llegaron hasta esa etapa. Bien, Joby, gracias, gracias. No sé si por allí queda algo como para destacar, resaltar si tienen alguna reunión o compromiso antes que termine el año, sea entre ustedes dirigentes, sea con otras instituciones. Sí, tenemos una reunión pendiente que ya se pidió al municipio de Acacrespo con los tres clubes, por el tema de seguridad y otras cosas para ver cómo se nos van a ir colaborando para trabajar el año que viene, ya para ir programando todo, pero eso lo tenemos en conjunto con los tres clubes de Acrespo. Así que bueno, estamos esperando eso. Y también agradecer a todos los socios, a la empresa que colaboran en el club, porque sin el aporte de ellos se hace difícil hacer algo. Gracias.